Te levantas con el pie izquierdo Y del almuerzo no me acuerdo ¡Ahhh! Y se me olvida el abrigo Y yo me muero de frío Y si no encuentras el compás Si el día te vas fatal Si el examen ha suspendido Estudia los errores cometidos En el cole te va mal Y las cajas se te rompen ¡No te preocupes más! Y dale la vuelta a la tortilla Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Hazte una pizza de alegría Dale la vuelta a la tortilla Las notas no logran afinar Y el partido te sale mal Y se me cae el bocata Encima te pitan falta Cuida bien lo que dices Puedes causar picatrices Y si vas a llorar Te se va a porreír demasiado Arquitecto de tus sueños De tus sueños eres dueño No cumplas años Cumple sueños Disfruta el día a día Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Si no te va a lanzar a la rilla Por muy lejos que estén tus sueños Nunca dejes de conseguirlos El fracaso es una oportunidad Para empezar con más Ya verás que es súper mal Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Si la vida no te sonríe Hazle cosquillas Si el plan no te funciona Tranquila Aún quedan 26 letras más Una sonrisa no cuesta nada Pero vale mucho Si la vida te da un palo Hazte una escoba y a volar Que tus sueños Que tus sueños Sean más grandes Que tus excusas Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa Hazte una pizza de felicidad Dale la vuelta a la tortilla Ponte en la cara una sonrisa, hazte una pizza de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla, ponte en la cara una sonrisa, hazte una pizza de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla, ponte en la cara una sonrisa, hazte una pizza de felicidad. ¡Gracias por ver el video!